¡Gol! 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 De la Atalanta de Bérgamo ¡El chileno! ¡Atención Chile! Jaime Valdés Tuvo una Pegó el zurdazo No lo pudo detener Bufón Absolutamente habilitado ¡Qué buena diagonal! Aprovecharon la espalda De Martín Cáceres La pelota se manda al punto Señoras y señores Al minuto 5 Se pone bueno esto Dani Porque Atalanta tiene 1 La Juve 2 ¡Viene Valdés! ¡Gol! ¡Gol! Insistía el australba Valdés Para el gol Valdés ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Jaime Valdés El chileno Gotita de alegría Para el golpeado pueblo chileno Golazo de Jaime Valdés Agarró bien el rebote Se resolvió maravillosamente bien ¡Gol! ¿Aguesta de enojar Scharapл?! Gola pular Valdés Aquí va ganando metros Y descontando Sobre el pórtico De Lobo Pajarito Y dos frontal Le va a dar Le dio un golazo ¡Golazo! 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 ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Qué popular! ¡Apareció el genio! ¡Aquí está la individualidad! ¡El talento y la inspiración! ¡Que es Jaime Pajarito Valdés! ¡Jaime de los goles, Valdés, te los abrazo! ¡Pero qué tremendo golazo, pajarito! ¡En los 30 del segundo tiempo! ¡3 a 2 lo gana! ¡Valdés! 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 ¡Qué splendido gol di Valdés! ¡Latalanta de nuevo en vantaggio! ¡Ha segnado el pajarito Valdés! ¡2 a 1! ¡Valdés! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.